se oye mucho lo de con esta crisis, nos estamos cargando todo el siglo XX y yo estaba pensando ayer, porque una de las asignaturas que yo enseño es literatura del romanticismo y claro, no se entiende la literatura romántica inglesa, no se entiende ni a Keats, ni a Shelley, ni a Coleridge, ni a Westworld sin la revolución francesa, y yo pensaba que lo que nos estamos cargando, lo que se está intentando cargar el sistema es el espíritu de la revolución francesa, es decir, la revolución francesa fue la primera vez en la historia occidental, cuando una suma de individuos resultó ser más fuerte que las estructuras establecidas del Estado bueno, pues yo pienso, desde mi posición de observadora y de alguien que no sabe nada de la metafilosofía de las redes sociales que quizá el único espacio en el que se pueda conservar, en el que se está conservando ahora mismo ese espíritu de la revolución francesa, sea las redes sociales, probablemente sea el único espacio en el que realmente la suma de los individuos tiene todavía alguna posibilidad de, no sé si neutralizar, que a lo mejor es wishful thinking demasiado optimista, pero bueno, sí por lo menos eso, de resistir o de combatir pues esta hegemonía de un sistema capitalista devorador, brutal, salvaje que cae, bueno, pues eso, que hace que cualquier ser medio pensante pues esté realmente endiñado como dicen por eso, endiñado y cabreado bueno, en todo caso, como los que sabéis y los que vais a hablar eso, de toda esta filosofía filosofía de las redes sois vosotros, pues quiero hacer una brevísima presentación en el portal, tenéis también los currícula de los profesores que van a impartir el curso pero sí que, bueno, pues una breve presentación de las personas que van a intervenir Peter Fleischer, que viene, no sé si pronuncio, no, porque no sé alemán, no sé, seguro que lo pronunció mal pero bueno, Peter Fleischer, viene desde Viena, es doctor en Economía ha dirigido o dirige la Asociación Transforma y es comisario científico del Museo de las Tecnologías de Viena bueno, es alguien que realmente sabe un montón de todo lo que tiene que ver con redes sociales no sé si tú vas a intervenir, tú vas a intervenir, no, vale Francisco Salto, al que he tenido hoy el placer de conocer, a pesar de que convivimos en el mismo edificio pero juntos, pero no revueltos, evidentemente, él vive en la planta baja, yo en el segundo y creo que ni en el ascensor nos hemos cruzado, pero bueno, está muy bien lo de venir a Almusaca a conocer a los colegas Francisco Salto es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y enseña lógica en la Universidad de León y lo de lógica siempre recuerda el chiste famoso de, pues pues, seguro que os sabéis todos del chiste de si te gustan las flores, te gusta la naturaleza, recuerda, sí pero lo de ser profesor de lógica siempre evoca, y por lo menos a mí me evoca ese famoso chiste ¿Eso es para leer? Yo no sé cuál es Bueno, pues luego os lo cuento luego os lo cuento Bueno, es colaborador del Instituto for Logic and Cognition and Language de la Universidad del País Vasco en este país somos de la más cosmopolita, entonces en vez de musquera hablamos en inglés codirige el grupo de investigación Bitrum, del que José María es director y, bueno, pues también participa en un montón de grupos diferentes de investigación en revistas y, sobre todo, pues su investigación se centra en la lógica matemática y la filosofía A José María le ha tocado representar en absentia a Rainer Zimmerman que por un problema de salud no puede estar presente pero que es un estrecho colaborador suyo el doctor Zimmerman es, valga la redundancia, doctor en filosofía catedrático de filosofía en la Universidad Politécnica de Múnich también es doctor en matemáticas luego es alguien que combina igual que el propio José María la filosofía, las matemáticas bueno, y luego todo este interés en la ética de las redes sociales y en aspectos éticos de la sociedad contemporánea entonces, bueno, José María le va a representar y en absentia, yo creo que ¿quién va a empezar con la ponencia, Pichos? Empezo ¿O empiezas tú? Si no, porque ponencia bien, ponencia